hola muy buenas noches nos encontramos en el día de hoy 29 de julio desde coguta en una fuerte lluvia truenos bueno refrescando un poco la ciudad después de una ola de calor todo el día vamos entonces a ver las los análisis y las estadísticas para el sorteo del día de hoy 29 de julio que son los siguientes números ya un momento iniciamos listo tenemos para baloto para baloto entonces tenemos el número vamos a iniciar con las estadísticas de el nuevo método de baloto tenemos el nuevo y el que se une la estadística que se une del nuevo y el viejo modelo de baloto iniciamos con el nuevo entonces tenemos el número 2 el número 8 el número 14 el número 19 y el número 28 tenemos la super balota número 7 que incluso la semana pasada también cayó esta super balota también número 7 listo obtenemos la siguiente estadística entonces vemos que la frecuencia con que ha salido el 2 en la posición número 1 o la balota lo que yo llamo la balota número 1 aunque ya no salió de la máquina las baloteras salieron en desorden pero entonces al ordenar al ordenarlo de menor a mayor entonces queda el 2 como la balota número 1 para que quede claro con que frecuencia ha salido el número 2 81 veces la balota número 2 en la balota número 2 cayó el número 8 y esto ha sucedido en 37 ocasiones la balota número 3 cayó el número 14 y esto ha sucedido 32 veces veces y en una ocasión salió como ganadora si pero en esta posición el número 14 en esta posición de en tercer número mejor dicho bien la balota número 4 cayó el número 19 y esto ha sucedido 13 veces la balota número 5 cayó 28 número 28 y esto ha sucedido 18 ocasiones la suma de todos estos números o estas balotas da el número 71 y esto ha sucedido 6 en 6 ocasiones esta es una estadística que yo llevo también muy muy completa no tanto las balotas por orden y la suma de ellas ahora la super balota número 7 es la super balota que más cae si junto con la 11 ok si la 11 es la que más cae también la 7 52 veces la 11 55 muy bien ahora sobre las distancias entonces tenemos distancias de 6 esta distancia de 9 y distancia de entre la primera y la última una distancia de 26 esto ha sucedido en 28 ocasiones y una vez ganador entonces vemos que esta esta combinación pues tiene una una repartición de los números muy buena tiene una buena estadística a nivel general vemos que entonces el número 2 ha salido 91 veces la número 8 ha salido 90 veces y en tres ocasiones ganador el número 14 ha salido 80 veces y una ocasión ganador el número 19 ha salido 75 veces y en dos ocasiones ha salido como en sorteos ganadores el número 28 ha salido 84 veces bueno esta es la estadística del nuevo modelo de balot vamos entonces a ver uniendo la estadística antigua con la nueva estadística que son los dos juegos desde que viene el 2001 que tenía otro otro modo de juego y he tomado esos dos estadísticas la vieja la nueva y se unen en esta tabla vamos a ver entonces los resultados que nos muestra la tabla entonces vemos que el 2 para baloto el 8 el 14 el 14 el 19 y el 28 con la super balota número 12 que ya ya pues esta estadística ya la conocemos porque es la misma de esta tabla con la otra listo vemos entonces que a nivel general la primera balota cae el número 2 y esto ha sucedido en 357 veces o sea para que ustedes sepan el número 2 es el número que más cae en baloto quieren comprobarlo vamos a mirarlo a nivel general 397 y está como peleándose el puesto el 3 el 2 y el 3 387 ahora esta a nivel general veámoslo en la balota número 1 en ese orden fijémonos que el 1 y el 2 están peleándose ese puesto ok entonces para que sepan la balota número 2 los números que inician con el 2 son los números que más caen listo sigamos entonces con la con la estadística la balota número 2 en la balota 2 cayó el número 8 esto ha sucedido 141 veces y en 5 ocasiones ganador en la balota 3 en ese orden tercer número cae el número 14 esto ha sucedido 126 veces y en 3 ocasiones ganador la balota número 4 cayó 19 esta tiene una estadística media está en blanco quiere decir que está en una frecuencia muy media y esto ha sucedido 4 veces la balota 5 cayó el número 28 esto ha sucedido 105 veces y en 2 ocasiones ganador tenemos el número 71 ha caído 9 veces o sea la suma de toda esta balota hasta el 71 esto ha sucedido 9 veces entonces es una estadística muy baja también hay que ver este dato o sea que sume todos los números y esto también nos da otra estadística la supervalota número 12 ya sabemos que entonces ah perdón no es la supervalota 12 sino la 7 perdón que es el número que más cae entonces el número 7 ha caído 52 veces vimos entonces la distribución de las distancias y vemos que están en una estadística alta y vamos a ver a nivel general los números entonces el número 2 ha caído 397 veces el número 8 364 veces el número 14 ha salido 356 veces el número 19 ha salido 361 veces el 28 370 veces listo ahora vamos para las estadísticas de el revancha entonces borramos acá y vamos a ver la estadística con el informe nuevo listo con la estadística nueva que es el número 2 el número 4 el número 6 aquí nos va a salir una estadística baja y ya ven por qué el número 16 y el número 34 con la super balota número 12 esa sí es la 12 vamos a ver si es ahí ya listo ya se corrigieron los colores hay dos cosas a tener en cuenta acá sí que es tanto la suma de todas las balotas que esto ha sucedido cuatro veces nada más y acá el número 6 como tercer número solo ha sucedido cinco veces ok esto estamos hablando desde el 2017 hace como tres como menos tres o cuatro años que se inició este nuevo juego esto ha sucedido solamente en cinco ocasiones entonces por eso la balota 6 tiene una estadística mala en la tercera posición bien entonces vamos a ver entonces el número 2 la balota número 1 cayó el número 2 y esto ha sucedido 81 veces en la balota segunda cae el número 4 y esto ha sucedido 29 veces tiene una buena estadística la balota tercera ha caído el número 6 y esto ha sucedido en cinco ocasiones por eso tiene una estadística baja la balota cuarta el número 16 ha sucedido diez veces tiene una estadística media también baja pero está dentro de la estadística media y la balota quinta ha salido el número 34 esto ha sucedido 27 veces tiene una estadística alta la suma de todas estas balotas da 62 esto ha salido cuatro ocasiones y la super balota la número 12 ya ha salido 48 veces y en una ocasión salió como ganadora esa super balota vemos dos distancias de dos que son estadísticas altas y la 10 y la 18 se están extendiendo demasiado entonces aunque están en la media inclusive la 18 está muy bajita la estadística pero está entre la estadística media entonces estas dos se distanciaron mucho la suma de todas estas distancias entre la primera y la última balota si la balota 1 la balota 2 o el número el primer número y el quinto número se distancian 32 números 32 posiciones entonces eso quiere decir que está entre la estadística alta una cosa lo compensa con otra ahora a nivel general entonces tenemos que el número 2 ha caído 91 veces esto es con la estadística del nuevo juego listo de los números del revancha del baloto revancha el número 2 ha caído 91 veces el número 4 ha caído 92 veces el número 6 74 el número 16 ha caído 74 veces también y el número 34 87 veces listo ahora nos vamos al informe general la estadística general es donde uno los dos modelos de juego tenemos entonces para el baloto revancha entonces es el número 2 el número 4 el número 6 el número 16 y el número 34 número 34 y la super balota número 12 que ya sabemos la estadística de ella sigue siendo la misma y sigue sigue teniendo el número 6 una estadística baja entre los dos juegos fíjese que en el primer juego ha caído 5 veces y a nivel general durante 20 años si la tercera balota que caiga el número 6 solamente en 33 ocasiones entonces tanto en el nuevo y en el viejo juego el número 6 en esa tercera posición tiene una estadística muy baja bueno entonces vamos a mirar entonces el resto de los números entonces la primera balota del juego del baloto revancha es el número y esto ha sucedido 357 veces y en 13 ocasiones ganadora si también los azules son las frecuencias que han salido como sorteos ganadores la balota segunda es el número 4 y esto ha sucedido 128 veces dos veces ganador la balota tercera el número 6 ha caído 33 veces durante 20 años que ha estado el juego la balota cuarta es la número 16 y esto sucede en 55 ocasiones y en una ocasión ganadora la balota 5 el número 34 125 ocasiones y una ocasión ganadora la suma de todos estos números ha salido 62 y esto sucedió en 4 ocasiones entonces vemos que esta combinación pues ha tenido una en la parte de la suma de todas las balotas esto ha tenido una estadística muy baja la número 12 ya sabemos que tiene 48 ocasiones y una vez ganadora vemos entonces acá también a nivel general que también viene con la misma estadística que las dos primeras tienen más más esto más posibilidades de estadística alta y la otra tiene probabilidades medias listo y la suma de todas estas distancias entre el 2 y el 34 hay una distancia de 32 y esto sucede 143 veces y en 7 ocasiones ganadora la distancia es un comportamiento que tienen las máquinas baloteras entonces aquí en donde se da de cuenta cómo se distribuyen los números es el la información que nos dan las distancias a nivel general entonces tenemos que el número 2 ha salido 397 veces 17 veces ganador el número 4 ha salido 382 veces y 7 veces ganador el número 6 356 veces 11 veces ganador el 16 ha salido 372 veces y en 14 ocasiones ganador el número 34 ha salido 338 veces y 8 veces ganador listo entonces ese ha sido todo la parte de la estadística para el valoto y valoto revancha del día 29 de julio de 2020 si quieren información acerca de estas tablas y la calculadora de valoto pues en la información del video pueden ir a los enlaces que ustedes deseen tener información si quieren estar en el grupo de facebook entonces bienvenidos hasta luego y que tengan buena noche y más y les deseo suerte para la próxima para los próximos sorteos de aquí en adelante chau